Chubulú, que chubulú, que entonces caracataca, tiriquitiqui, chiquichiqui, chacachá. Historias, personajes, salidos de cuentos, actividades y mucho más fue lo que se vivió en el primer festival de literatura infantil. Donde queremos promocionar la lectura como un hábito natural en los niños. El festival empezó más o menos desde el 20 de septiembre hasta el 23 y vamos a tener diferentes actividades en el festival. Porque nos enseñan a leer, nos hacen actividades y ya. Que los festivales son un maravilloso pretexto para acercar a los niños y mostrarles que hay múltiples maneras de leer, pero que hay múltiples maneras de acercarse, de relacionarse, de hacer comunidad, de escucharnos, de conocernos. El desarrollo lector de una persona puede tener sus inicios incluso desde el proceso de gestación a través de los diversos sentidos. Estableciendo de esta manera un vínculo entre madre e hijo. Bueno, yo creo que son espacios muy importantes porque es llevar la lectura también a través de nosotras las madres gestantes para que los niños no solo se comuniquen sino que también aprendan muchas cosas. Fueron los niños los protagonistas principales de este evento. Tuvieron la oportunidad de disfrutar de distintos espacios, pudieron además reconocer y disfrutar de otros lugares y personajes y también de comprender que leer es un gran beneficio, una ventana abierta al conocimiento.